El domingo prediqué acerca de carácter, dones y revelación, una manifestación poderosa del reino de Dios acá en la tierra. Y partí y comenté acerca de Daniel, ¿cierto? Con sus amigos que estaban en una tierra ajena, una tierra extranjera, pero que habían algunas herramientas o algunos aspectos y características de Daniel que lo hicieron resaltar junto a sus amigos. Y tiene mucho que ver con la relación entre los dones, el carácter y la revelación. Y yo comenté acerca de que el rey en un momento tuvo un sueño y ese sueño le apesadumbró su corazón. Y al apesadumbrar su corazón, él llamó a los magos, a los brujos y a los astrólogos para que puedan revelarle aquel sueño, pero también decirle lo que soñó. Pero no fue y no pudieron, y como no pudieron, como yo les relataba, el rey dictaminó matar a todos los sabios. Y entre eso estaba Daniel. En ese contexto acerca a un hombre y va por la vida de Daniel y sus amigos. Y cuando se encuentra con Daniel, Daniel tuvo tacto y sensatez para calmar la situación, para dar una oportunidad y en ese contexto él tuvo el carácter sensato y de tacto, ¿cierto? Para no se enojó, no salió arrancando como lo hizo Elías en su momento, sino él tuvo un buen corazón. Él descansó en las promesas del Señor sobre su vida. Y eso lo llevó a la opción de nuevamente traer una chance de vida. Y en esa chance de vida, él, sin lugar a dudas, Dios se glorificó. Dios les dio el sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey. Y en ese contexto él pudo interpretarlo. Y cuando él mezcló lo que es carácter con dones y con revelación, ocurrieron tres aspectos importantes. Y el primero, como yo le enseñaba, que la expresión de dones y carácter y revelación te hace vencer el proceso y cambiar tu situación. Lo que para Daniel era haber sido un mandato para que vayan ahora a matarlo, a cortarlo en pedazos y metarlo al fuego, eso es lo que dice la palabra. El hecho de que él haya usado el carácter, los dones y la revelación hizo que su situación cambió. Desde un hombre que querían matar a un rey que se postra delante de él y lo honra. Y ese es un principio y es algo que nosotros podemos vivir en el día a día cuando vivimos en los dones, en el carácter y en la revelación. Y es algo que Dios está entregándonos a nosotros. Si nosotros vivimos en un carácter que honra al Señor, dispuesto nuestro corazón a bendecirlo, y pasamos tiempo de comunión con Dios y nos revela aquellos misterios del reino de Dios y aquellas verdades que nos hacen ser libres, sin lugar a dudas vamos a poder operar por nuestro don y Dios va a cambiar cualquier situación que esté en contra de nosotros a una situación positiva. Cambiar de nuestra situación negativa a algo positivo, cuando nosotros nos movemos en los principios del reino de Dios. El segundo punto era la expresión de dones, carácter y revelación hace que el nombre de Dios sea exaltado. Y cuando yo tengo una vida de carácter, yo busco la gloria y honra de quien me da los dones. Busco la gloria y honra de quien pone sobre mí la gracia. No busco mi propia honra ni mi propio nombre, busco la honra del Señor. Y fruto de eso, un rey que era totalmente politeísta, un rey que no sabía que era Dios, Dios dice directamente, tu Dios es el Dios de dioses y soberano de los reyes. Tu Dios es el Dios de mis dioses. Poderoso. Y el soberano de los reyes, de un imperio gigante. Nadie podía contra Nabucodonosor, pero él reconoce en una expresión del reino de Dios a través de la vida de Daniel, de que no había un rey más soberano que el rey de reyes y señor de señores. Y después dice, tu Dios revela todos los misterios porque fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Cuando nosotros operamos en los principios del reino de Dios, sin lugar a dudas la gente que está a nuestro alrededor queda asombrada porque hay un poder del rey de reyes, del siglo, del reino de Dios sobre nosotros que impacta a la sociedad. Y el tercer punto es, la expresión de dones, carácter y revelación, te posiciona sobre tus enemigos y alcanza puestos de honra. Y la palabra dice que él nos pone por cabeza y no por cola. Él nos pone por autoridad, él nos pone como luz del mundo, él nos pone en lo alto. Viendo los hombres vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro padre. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Sin lugar a dudas, Dios se glorificó. Y hablábamos también de que cada uno tiene un don, o más dones, o muchos dones, o todos los dones, en función de lo que el Espíritu Santo dictaminó de entregarnos. Y esos dones son dones que glorifican a Cristo y edifican a la iglesia. Por eso la palabra en 1 Corintios 12 dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, de mi prójimo, de mi hermano. Cuando Dios me da un don es para usarlo correctamente y bendecir a mi hermano, edificar el cuerpo de Cristo. Los dones son manifestaciones del reino de Dios, que son regalos. Y hablábamos de que los dones, yo lo puedo operar el don con o sin relación con Dios, porque es un regalo, como la salvación. Hay dos cosas que nunca se van a perder, tu vida eterna y los dones. Eso es lo que dice la palabra en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perezan jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. Cuando yo tengo una vida juntamente crucificado con Cristo, nadie puede venir y quitarte de la palma de Dios. No perecerás jamás. Nadie es nadie. Y Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hablábamos de que tanto la vida eterna como los dones son regalos, son dádivas de Dios, son expresiones de amor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y el punto que alcanzamos a ver era, cuando vivimos de los dones sin carácter, se nos dificulta experimentar la plenitud de Cristo. Y hablamos de Mateo 15, 24 al 28, de un contexto, ¿cierto? Se acerca una mujer cananea, angustiada porque su hija estaba endemoniada, y se acerca al Señor, pero era cananea, era gentil. Hasta ese momento, la cruz extendió el Evangelio para cada uno de nosotros. Pero hasta ese momento, Jesús vino al pueblo, a su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Y gracias a eso, nosotros hoy día tenemos vida eterna. Entonces, en Mateo 15, 24 al 28, dice, Cuando yo tengo un carácter probado, significa que he pasado tiempo con el Maestro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una influencia cuando yo paso mucho tiempo con alguien, se me va pegando y dice, solamente las malas conversaciones corrompen costumbres. Cuanto más cuando yo paso mi vida entera con Jesús, cuánto Él permea mi corazón. Mientras más tiempo paso con Jesús, mi carácter es más parecido al de Él. Por eso cuando yo hacía la analogía de que cuando alguien solamente comía de las migajas, era porque no estaba sentado a la mesa y no estaba teniendo tiempo con el amado. Acá hay algo interesante. Porque la palabra dice, Jesús mismo lo dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hay un pan preparado para nosotros día a día. Hay un pan, hay algo que Dios quiere entregarnos, una revelación que nos quiere dar. Hay algo que Él quiere dar y vertir sobre nosotros. Y Efesios 2 del 4 al 7 dice así, pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y yo decía, no podemos perder esa bondad de su gracia por unas migajas. Hay un avivamiento bajo la mesa, pero también hay otro sobre la mesa. Y el sobre la mesa es un avivamiento de comunión. Es un avivamiento donde Dios derrama su amor sobre nosotros. Es un avivamiento donde podemos compartir directamente con Él. Daniel no se sentó en la mesa de escarnecedores. Él se sentó en un puesto celestial. Solo el que toma su cruz sigue a Cristo y vive una vida crucificada en Cristo. Disfruta en plenitud del estar sentado juntamente con Cristo. Si no te sientas en la mesa de este mundo como Daniel, te sientas en la mesa de Dios para ti. Y ahí fluye toda revelación del oculto que te hace vivir plenamente, te hace destruir con estas verdades cualquier dardo encendido a Satanás contra tu vida y la de tu familia. Familia. Pero también acá partimos con lo que no alcancé a compartir. Antiguamente, en los reinados, el puesto celestial no tan solo significa autoridad. Hay tres elementos que tienen un puesto celestial. Y hay tres elementos que tenemos tú y yo cuando nos sentamos a la mesa celestial. El primero es la estabilidad. Quien se sentaba y quien estaba en un puesto de autoridad celestial tiene estabilidad. Y la estabilidad es la paz. Estabilidad es que nada te toca. Estabilidad es que hay alguien que te guarda de día y noche. Estabilidad es que aun cuando tú despiertas, Dios está ahí contigo. Estabilidad es que cuando tú vas y vas en el día a día, Dios te guarda con su brazo fuerte. Que el sol no te daña de día ni la luna te daña de noche. Que podrán caer mil y diez mil a tu yestra más a ti no te tocará. Que ninguna plaga podrá tocar tu morada. Que nadie te puede hacer frente. Hay una estabilidad. Familia, cuando yo me siento en el puesto celestial, hay estabilidad en mi corazón. Cristo nos guarda y no permite que nada nos toque. Hay un segundo aspecto. Cuando yo me siento en la mesa, quienes se sentaban en la antigüedad en una mesa celestial, también simbolizaba sabiduría. Y la sabiduría son aquellos misterios revelados que Dios te da para destruir cualquier dardo de Satanás. Muchas veces nosotros vivimos como perrillos porque no tenemos en nuestro corazón la revelación de su palabra. Y en la palabra nosotros podemos destruir cualquier artimaña de Satanás. Hay un versículo que está iniciaídas, que fue uno de mis versículos favoritos para poder destruir cualquier ataque de angustia o de pánico fruto de un problema cardíaco. Y es, el camino del justo no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios. Y eso a mí me calmó porque cuando yo entro en una desesperación, yo creo que no hay control. Pero cuando la palabra dice, el camino del justo no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios. No es accidentado mi camino. Nada me puede tocar. Ningún accidente puede salir a la mesa cuando yo estoy con el Padre. Y si hay algo que yo creo que es un accidente, en realidad es el brazo fuerte del Señor que me guardó de cualquier mal. Es descansar completamente en el amado. Es la sabiduría. A mí me gusta porque la sabiduría para mí se le trae a gozo. Cuando yo entiendo y comprendo el misterio, cuando el Señor me empieza a revelar su plan, porque ya no soy siervo, soy hijo, empiezo a discernir lo que hay en su corazón a través del Espíritu Santo, cualquier situación adversa se transforma en gozo porque aprendo a descansar en sus promesas. Por eso es sabiduría. Y hay un tercer aspecto que simboliza estar sentado a la mesa celestial que es justicia. Justicia. Una falta de carácter evidencia una falta de relación. Y una falta de relación evidencia que solo vivo de las migajas, pero no de la comunión con Cristo. Y acá vamos a ir más a la profundidad. ¿Por qué nos sentamos con Cristo? ¿Por qué yo me siento en un puesto celestial? ¿Qué está pasando? Y la respuesta está en Juan 17, el 28 al 13, que este versículo me ha revolucionado mi mente y mi corazón este año, desde varios meses atrás. Y Jesús orando antes de ser tomado, ¿cierto? Y venga, juega con los soldados y se lo lleven. Jesús hace una gran oración. Y en esta gran oración Él dice lo siguiente, dice, La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y dice, familia, hay una gloria que Jesús vino acá a la tierra que no se entregó. Y eso es poderoso. Hay una gloria que Dios le dio a Jesús. Hay una gloria. Eso a mí me cambia en mente porque es la gloria, es la gloria con la que Jesús caminaba acá en la tierra. Con esa gloria Él nos dio. Y así como hizo una analogía, como, ¿se acuerdan cuando dice, que me ve a mí, ve al Padre, ¿cierto? Este versículo dice, que me ve a mí, ve a Jesús. Nosotros tenemos que decir así, que me ve a mí, ve a Jesús. Y Jesús dice, que me ve a mí, ve al Padre. Cuando nosotros somos hallados en Jesús y cuando nos unimos con Jesús porque Él nos reconcilió consigo mismo, cuando Él se sentó en un puesto celestial, nosotros también nos sentamos en ese puesto. Esa es la explicación del reino de Dios porque nosotros estamos sentados en un puesto celestial. Porque como Él se sienta, nosotros somos hallados en Jesús. Cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre en un puesto celestial, nosotros también nos sentamos con Jesús porque ahora Él está en nosotros y nosotros en Él. Hemos sido hallados en Él y hay una gloria implícita en esta verdad. La gloria que tenía Jesús en la tierra, en que tenía una comunión directa con el Padre y que Él lo veía a Él, veía al Padre porque era uno. Ahora nosotros pasamos a estar unidos con Cristo. Esta es una verdad poderosa porque Cristo habita en cada uno de nuestros corazones a fin de que la estatura del varón perfecto sea mayor y que de esa manera quien nos vea pueda ver a Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Familia, cuando yo vivo solamente por un don, me pierdo el ser alineado a mi carácter con Cristo. Y cuando yo pierdo, eso es que estoy perdiendo tiempo de calidad en su mesa. Y cuando yo pierdo tiempo de calidad en su mesa, no estoy viviendo en que estoy en este momento. Tanto tú como yo estamos sentados en un puesto celestial. Lo más interesante que es sentado en la mesa del puesto celestial es donde viene la revelación del reino de los cielos. Es donde viene la revelación de la ciencia, de las matemáticas, de la física, del corazón, de mis emociones. Viene la revelación de que hay versículos que destruyen mis raíces de amargura, mi frustración. Viene la revelación de tomar fe y orar por los enfermos y que sean sanados. Viene la revelación de orar en función de lo que el Espíritu Santo quiere que yo ore. Y esa es la oración que responde el Padre. Viene la revelación del reino de los cielos acá en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es en esa revelación, cuando yo me siento en su mesa, entonces yo empiezo a ser hallado en Jesús. Por eso terminamos cantando dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, porque una vez que yo me siento en su mesa, ya no me interesan las migajas, ahora me interesa su corazón. Ya no hay más, no hay más que decir. Él se derrama con poder. La palabra dice así en Efesios 3, del 14 al 19. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, profundo y alto, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es poderoso, porque cuando Cristo, por fe Cristo, habita en mi corazón, es que yo estoy aprovechando el estar sentado en su mesa. Y ahí es donde Dios empieza a hablar aquellos misterios y viene la plenitud de Cristo a mi corazón. La palabra dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que cuando yo como de Cristo, entonces viene sobre mí la plenitud. Es interesante cómo se bifurca una vida sin dones, o sea, con dones sin carácter y una vida con carácter y dones. El que camina sin carácter y solamente con dones, vive solamente destellos de gloria, son migajas. Pero quien vive una vida de carácter con dones, una persona que elige estar con el Maestro y empieza a comer de la plenitud de Cristo. Y eso sí que no tiene precio. Cuando solo vivo por dones sino por un carácter forjado y probado en la mesa de Cristo, nos perdemos de todas estas revelaciones del reino de Dios y de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. La palabra dice arraigados y cimentados en amor. Y acá esto es interesante, porque arraigados significa una planta que ha sido arraigada, crece en la tierra y continúa arraigándose en la tierra. Es decir, una planta que está arraigada no tan solo crece hacia arriba, sino también crece hacia abajo. Es decir, que la semilla del reino de Dios empieza a crecer a lo más profundo de mi corazón. Eso significa ser arraigado, no tan solo crece hacia arriba, con frutos, con poder, con milagros, con dones, con prodigios, también hacia abajo, con reino, con señorío, con comunión, con revelación, con carácter, con perdón, con compasión, con los frutos del Espíritu. Por eso la palabra dice arraigados y cimentados en amor. Si yo estoy arraigado y estoy cimentado, ¿qué significa cimentado? Es una base sobre la que se construye un edificio. Es decir, yo estoy cimentado en el amor de Jesús. Estoy cimentado en Cristo. Cuando pasa eso, dice, pueden comprender, se le he revelado, pueden entender, puede venir a su corazón, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Dios. Y la consecuencia de eso, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso es poderoso. Eso es magnífico. Es la plenitud del Rey y de Reyes, solo en nuestro corazón, solamente por elegir pasar tiempo en su mesa, en este puesto celestial. En este versículo que yo les leía, donde dice que nos hace sentar unidos con Él en un puesto celestial. Después sigue relatando algunas cosas y esto es lo que me llama la atención. Cuando nos sentamos en su mesa, viene a nosotros la revelación de estar unidos, en unión con Cristo. Esta es la continuación de Efesios 2.6, cuando yo les decía que Él nos hace sentar en lugares celestiales. Número uno dice, vivimos mostrando la abundancia, la abundante riqueza de la gracia de Dios. El versículo de Dios dice, vivimos andando en las buenas obras de antemano para nosotros. Es interesante. Cuando yo me siento en su mesa, empiezo a vivir en las obras de antemano que Él ha preparado para mí. Cuando yo me siento en su mesa, vivimos cerca de Dios por la sangre de Cristo. Yo entiendo la revelación de la sangre de Cristo. Cuando yo estoy en su mesa, yo empiezo a comprender que estoy reconciliado con Dios. Que yo tengo una entrada al Padre. Verso 18. Que yo vivo como miembro de la familia de Dios. Verso 19. Y que vivimos como templo santo y morada de Dios. Verso 21 y 22. Eso se revela cuando yo me siento en su mesa. Familia, estas son verdades poderosas. Pero solamente por toda una decisión. O me siento en su mesa y pongo mi carácter a disposición del amado. O simplemente elijo vivir de aquellos destellos que me van a hacer no vivir en estas verdades. Y es ahí donde yo creo que tenemos que, nosotros estamos viviendo, estamos en ese camino, amén. Estamos todos hoy día sentados en su mesa. Pero sin lugar a dudas, esta explicación que ha hecho nuestro pastor del misterio del reino de Dios tiene que ver con el carácter. Y es acá donde, acá hay un principio que me gustaría enseñar. Que es el otro punto de la enseñanza. Y yo lo puse porque es algo que Dios me habló hace un tiempo atrás. Y siempre cuando yo sé que estoy entrando en un proceso donde me están pidiendo más resultados en el doctorado, hago algo que yo sé, que siempre trae resultados. ¿Y saben lo que se llama? Integridad. Cuando yo sé que hay algo que responder, empiezo a guardar mi corazón como nunca antes. Empiezo a vivir en la integridad. Muchas gracias, tío Manuel. Mi tío. La palabra dice así. La revelación de un misterio se obtiene por gracia, pero caminar en esta revelación se logra con carácter. Dice 1 Corintios 2.9 lo que hablaba nuestro pastor. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Jeremías 33.3 Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y acá viene lo que en mi corazón yo he entendido de parte de Dios. Dice así. La palabra dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. ¿Por qué ningún ojo ha visto y por qué ningún ojo ha escuchado? O sea, perdón, ningún oído ha escuchado o ningún ojo ha visto. Ya en la hora, ya, ¿cierto, familia? Ya ha estado ya en modo automático. ¿Por qué pasa eso? Y la pregunta es, ¿no será que estoy escuchando lo que no debo y viendo lo que no veo? ¿No será que estoy en un lugar donde no es donde Dios quiere que esté, sino quiere que yo esté escuchando en un lugar donde nadie escucha porque solamente acá están los que han entregado su vida para enseñar a Cristo totalmente? Acá hay una analogía que me encanta. y es así. Vamos a ir. Primero de Corintios 2.9 y paralelamente puse Salmos 1, del 1 al 2. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha conseguido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. La palabra dice, bienaventurado al varón que no anduvo en consejos malos ni estuvo en camino de pecadores. Vamos a sacarnos acá. no estuvo en camino de pecadores. La palabra dice, lámpara es a mis pies. Tu palabra, alumbrera a mí, camino. Cuando yo estoy en camino de pecador, es porque estoy mirando las cosas de la tierra. Pero cuando yo miro las cosas de arriba a través de su palabra, ahí se ilumina mi camino. Dice, ningún ojo ha visto. Es porque no estoy de pronto mirando a Cristo. Después dice, ningún oído ha escuchado. Tú tienes dos mesas a dónde sentarte. La palabra dice, ni en silla de escanecedores seas sentado. O te sientas con un escanecedor y escuchas al escanecedor. O eliges sentarte en un puesto celestial y escuchas la voz del Padre que llama por tu nombre. Por eso es integridad. Familia, yo sé que esto es como un poco así como difícil de explicar. Pero también dice, ningún corazón ha conseguido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Samí te dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando dice, dice que son cosas que ha preparado para quienes le aman, la mayor expresión de que tú amas al Señor es que tú guardas su palabra. Por eso, cuando yo sé que de pronto se viene complicada la cosa con informes, empiezo a decir, Señor, yo, número uno, no ando en camino de pecadores, ando a la luz de tu palabra. Número dos, no me siento en silla descaldecedora, yo me siento en la mesa y empiezo a escucharte la intimidad. Y número tres, que yo empiezo a meditar tu palabra de día y noche, de día y de noche, porque yo, en mi corazón, atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y es ahí donde se concreta la palabra que lo que ningún ojo ha visto, lo que ninguno ha escuchado, ningún corazón ha conseguido que lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Ahí es donde viene el Señor y revela un misterio sobre tu corazón. Para ver cosas que nadie ha visto y escuchar cosas que nadie ha escuchado, debo fijar mi mirada y elegir escuchar lo que proviene del reino de Dios y no de este mundo terrenal. Cuando hablamos de ver, es que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en el propósito de Dios y no en el camino de pecadores. Y cuando hablamos de escuchar, es que no debo dar pie a sentarme en silla de escanecedores, sino en un puesto celestial donde Cristo me revela sus misterios. La Biblia dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Un misterio se revela por gracia, pero se camina en él por carácter. El carácter tiene que ver con cuánto tiempo paso con Jesús en su mesa. Y acá está lo que yo les dije, Juan 14, 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Salmo 119, 11. En mi corazón atesoro tu dichos para no pecar contra ti. Pero el Salmo 111, 10 dice así, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, buen entendimiento, es decir, revelación, tienen todos los que practican sus mandamientos, el carácter. Su alabanza permanece para siempre. Y acá se cumple, ¿se acuerdan? Cuando estaban Marta y María y Marta se acerca y dice, Señor, no te da cosas que mi hermana esté todo el rato echa a tus hombros. Y él dice, Marta, Marta, está en la fama y tú vas a estar. María ha elegido la mejor parte la que nunca le será quitada, la que es una alabanza para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento, buena revelación, es un misterio que Dios empieza a entregarte. Son las verdades de su palabra que te hacen destruir cualquier problema de autoestima, cualquier crisis de pánico, cualquier problema de error, de concepto de sí mismo, cualquier temor sobre ti cada día. Cierra tus oídos a Satanás y lo abre para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, los que viven en el carácter. Y es ahí donde su alabanza es fructífera. Su alabanza responde al corazón del Padre porque es para siempre, es eterna. Es poderoso, familia, esto es poderoso. Sin lugar a dudas. Después de que medita en su ley de día y noche y se será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que hace fruto a su tiempo y su hoja no cae y que todo lo hace prospera. Por eso su alabanza permanece para siempre. Todo lo que hace prospera. Su hoja no se marchita. Es un principio bíblico. Es su ley. Es la ley de Jehová que nos faculta para movernos en el reino de Dios con un carácter y con dones, con osadía, con de nuevo, con dunamis. y todo eso por sentarme en su mesa, por pasar tiempo con el amado. Eso era lo que tenía que compartir para el domingo. pero Dios vino con su poder porque Él quiere que realmente nos sentemos en su mesa y vivamos en ella. Que comamos del pan y del pescado. Que pasemos tiempo con el amado. Para eso Jesús vino. Para abrir un camino directo al Padre. Les pido que se pongan de pie por favor. Hay unos versículos que yo creo que tienen mucho que ver con el avivamiento y con entendimiento. Y es porque se cita en un contexto de avivamiento. ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés y 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y muchos creían que estaban como locos, borrachos. Y de pronto un hombre se pone de pie el gran apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Y él empieza a hablar de Jesús. y en ese hablar de Jesús él cita Joel 2 que derramaré mi espíritu cierto y sus hijos profetizarán y tendrán sueños. Y dice esto es lo que está ocurriendo. Pero después viene algo que a mí me ha cautivado mi corazón. Me ha quebrado por completo. Me ha quebrantado cuando lo leo siempre. Él dice ¿Se acuerdan de Jesús? Y David dice lo siguiente de Jesús y esta es una carta o son palabras de amor de Jesús sobre el Padre y dice así yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado nada me hará caer. Si tú estás a mi lado de la mesa nada me hará caer. Por eso estoy muy contento por eso canto alegría por eso vivo confiado por eso yo vivo confiado por eso yo canto de alegría porque tú estás conmigo porque siempre te tengo presente porque yo medito en tu ley de día y de noche y nada me hará caer por eso estoy muy contento por eso canto de alegría por eso vivo confiado y esto me llama la atención porque Jesús sabía a dónde iba sabía que llegaba a la cruz pero su tiempo acá en la tierra fue de contento fue de alegría fue confiado porque siempre tenía presente al Padre independiente del proceso que tenía que vivir independiente que todo el pecado del mundo iba a recaer sobre sus espaldas él vivía confiado dice tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro pues tú soy tu fiel servidor tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro pues soy tu fiel servidor y después dice tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta tú me entregaste las palabras como a ti te gusta tú me entregaste tus preceptos como a ti te gusta tú me entregaste la verdad para que yo caminar como a ti te gusta tú me mostraste cuál carácter debía tener tú me enseñaste a ser manso y humilde tú me enseñaste a ser un hombre de compasión tú me enseñaste a ser un hombre de misericordia tú me enseñaste a ser un hombre que extiende perdón un hombre que extiende gracia un hombre que de sus labios reposan palabras buenas un hombre que se mueve en lo sobrenatural un hombre que no guarda su rencor con nadie sino que extiende perdón un hombre que vive en avivamiento tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta contigo a mi lado soy verdaderamente feliz y yo sé familia que esta es una profecía también para nosotros esta es una palabra para ti para mí cuando yo me siento a la mesa soy verdaderamente feliz es mi felicidad que me alegra el día cada mañana porque yo puedo compartir con el amado yo puedo derramar mil lágrimas ante él él me ha enseñado como vivir como a él le gusta y yo con él soy realmente feliz todo ha venido nuevamente es su gracia es su amor que se destapa del corazón del padre y viene y recae sobre nosotros y nos hace vivir realmente felices realmente apasionados y nos hace saltar de júbilo saltar de júbilo y decir señor te amamos cuanto te amamos un momento en su presencia familia un momento en la mesa es suficiente es suficiente para ser renovados para ser restaurados para ser llenados por su gracia para tener esperanza para tener vida en abundancia oh señor jesús tú nos enseñaste a vivir como a ti te gusta por eso señor cuando cumplimos tus preceptos cuando provisamos relacionarnos contigo cuando nos sentamos a tu mesa realmente somos felices y el cielo invade la tierra en mis emociones en mi corazón en mis pensamientos en mi día a día venga a tu reino en el nombre de Jesús sobre nosotros para salvar a tu reino 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 en mi día a tu reino